Es donde, pues, representante del PRD en Zona Sur ha trabajado un papel muy importante en lo que va en estas ya elecciones próximas, con unos cuadros bien definidos en la estructura. Patícanos, Aarón, el trabajo que ha hecho el PRD a nivel Zona Sur, Sinaloa. Adelante, Aarón. Pues, mira, buenas tardes a todos los que nos están aquí escuchando. Bueno, quiero decirles que yo como delegado del PRD en el sur de Sinaloa, pues, hemos estado siendo impulsores de lo que vendría siendo la gran alianza opositora aquí en Sinaloa, y en particular en el sur de Sinaloa. Yo creo que el PRD ha venido siendo partícipe, ¿verdad?, de esta gran alianza, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Viene siendo una bisagra para el desarrollo de esta gran alianza, y no solamente la alianza con los partidos, sino con la sociedad. ¿El enlace qué? El enlace con la sociedad, el PRD está convocando a que la sociedad se involucre en este proyecto para la construcción de los nuevos gobiernos venideros que se van a definir el día 2 de junio del 2024. Eso es lo más importante, porque estamos seguros, estamos convencidos, estamos viéndolo, que hoy los gobiernos van a ser prácticamente ciudadanos más que partidistas. independientemente de que algunos partidos, ¿verdad?, no estén colocando también a sus militantes, que también están en su derecho. Pero la sociedad está siendo hoy más participativa, y eso es lo más importante. Estamos convocando a que más del 70% de los ciudadanos acudan a las urnas a ejercer su derecho de voto. Que no se queden en sus casas, porque la participación de los ciudadanos es la que va a definir la construcción de un nuevo gobierno y una salvación para México. Si no participa la sociedad, las cosas van a seguir igual o peor. Por eso es importante que la gente, que el PRD, está haciendo una labor importante en este sentido. Y convoco yo también a todos los ciudadanos aquí en Mazatlán, y en todo el sur de Sinaloa, y en todo Sinaloa y todo México, que nos convirtamos en unos promotores, promotores de la democracia en México, y promotores en el sentido de invitar a la gente a que acudan a las urnas, que no se queden en sus casas. Eso es lo importante ahorita. Y la muestra está en las grandes manifestaciones que hubo por la defensa de la democracia, y por la defensa de las instituciones y del voto libre que sujezan los mexicanos en el 2 de junio, en esas marchas que se dieron ayer, el día de ayer, en todo el país. Más de 100 ciudades arribaron, se manifestaron, y hubo una gran concentración en el Distrito Federal en México. Hubo una gran concentración, miles y miles de gente, están considerando 700 mil gentes en el Zócalo. Eso quiere decir que la sociedad ya se está volcando, volcando para la participación y la construcción del nuevo gobierno. Bueno, pues ahí está Aarón Flores, uno de los grandes impulsores a convocar a la ciudadanía al voto ciudadano, donde él ha sido el pionero aquí en la zona sur, el PRD. Y pues, algo más Aarón, que quieras el mensaje a la ciudadanía. Sí, pues que el PRD, que lo vean como un partido serio, como un partido útil, como un partido que sí está presente y está convocando, y está haciendo partícipe de este gran esfuerzo para la construcción de los futuros, de las futuras administraciones públicas, de las futuras y futuras legislaturas de los estados y del Congreso de la Unión y el Senado de la República. Es muy importante esto, que la gente se fije en el PRD, la labor que está haciendo como partido convocante para la construcción de las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores y los gobiernos municipales, centrales y federales. Y en especial, para la presidencia de la República, con Xochitl Galvez al frente, que debe ser nuestra presidente y que nos va a garantizar una mejor estabilidad y un mejor desarrollo para nuestro país y para todos los mexicanos. Información de Notigerma, en Mazatlán, Sinaloa. Juan Aarón Flores, coordinador del PRD, Zona Sur, Sinaloa. Juan Aarón Flores, coordinador del PRD.